Este es un breve informativo de Noticias 12. El Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor solicita ante la Asamblea Nacional y otras instituciones que se mantenga por un año más el subsidio energético del 25%, que se vencerá este año. El Salvador impone nuevo modelo para exportaciones lácteas de Nicaragua. Tránsito reporta 754 accidentes, 14 fallecidos y 19 lesionados en la última semana. Organizaciones feministas alertan sobre violencia generalizada en el país. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.